hola hola mis estimados miren mis amigos aquí este el ritchie aquí saludándolos oyendo todavía en la ciudad san jose de sábado me tocó trabajar este ya salí y ahorita voy a una tienda para comprar unos camarones y llevárselos a piedrita yo pienso que este fin de semana le voy a hacer otro puñito de camarones como le gustan a ella como están ustedes como han estado a ver díganme saludan ahorita vamos a ver que que les podremos filmar que les podemos grabar ok ahorita voy a llegar a la tienda se llama marinas marina food la marina food una tienda de chinos así de que ahorita voy aquí sobre la capital y la macluffin en san jose california aquí vamos por la 7-3 boulevard en san jose california aparte de los camarones a ver que más que más encuentro estaría bueno que me encontraba unos dulcecitos chinos o japoneses o lo que sea pues orientales comprarlos y hacerles un video de eso ok ahorita ahorita aquí vamos llegando bueno miren mis estimados ya les quedé mal no se llama marinas foods la marina groceries ya ya cambiaron el nombre y no me di cuenta ni cuando pero ahorita vamos a ver que a ver que les grabamos ok y vamos bueno esto no parece que sea que no sea que no parece que no sea típico mexicano son cositas como de vamos a ver voy but one parece que tienen chilito estos son como cositas de ajo sabe que hot garlic flavor son bolitas de ajo son ajos son ajos tienen sabor a camarones se miran interesantes chicken sopas camarón y chicken soup bueno no creo que sea oriental esto o ustedes que creen no verdad bueno qué carajos será bueno comprar miren que no sé no sé qué carajos comprar taco chau bolitas de coco con mango wow son muchas cositas que puedo no agarrar pero la cosa que todos son en paquetes piedra dijo que que se había suelto que agarrara pero no creo hay unos panes pero pues no sé oye aquí tenemos pero veinte que es oh de la yata pero veinticuatro piezas jackpot candy ya para esto ya no es candy mango pineapple balls vamos a seguir viendo a ver qué más nos hallamos hay mucha variedad pero realmente créanme no sé qué carajos agarrar te voy a hablar a piedrita mejor a ver qué me recomienda ok ups miren aquí hay mucha variedad de dulces pero prácticamente qué edad no quiso ya que yo sí tomé una de probables aquí son estos de de granada miren de coca cola se sabe que serán como de manzana ya sabe que sabe que no le voy a hacer caso a piedrita me voy a llevar uno voy a llevar este hay que muchos realmente muchos voy a llevar este al menos uno conoce esta fruta verdad coffee candy voy a llevar estos miren coffee candy pero pues no tiene letras tacatacas ya conocemos este bueno vamos para acá la variedad de los pescados excuse me todo 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 fresco aquí está vieron nuestras tiendas y puro tacataca miren aquí papá e hijos tacataca permiso vamos a ver aquí hay productos mexicanos bueno aquí me gusta venir a esta tienda porque hay mucha mucha variedad de la mar pequeño de la mar grande wow chulado filapia negra rosita vales vivo miren tarpa y vales muerto no cierra para el servicio nada hay un poquito poco buchito bueno así es mis amigos voy a aquí están todos los camarones miren de aquí es donde agarro yo el camarón en ocasiones llevo veces también el rim masa con chifras mentadas vamos a buscar el 30 40 50 es muy grande el 30 40 es el especial muy desestimado perdón que yo agarro para hacerle a pedazos camarones y ahora vamos a buscar unos unos sin cabeza una caja chifras wh mucho con lo que me cuesta en esto con lo que paga aquí no se quedan no ando comprando una una caja de esas allá estas son los puertos mexicanos tortillas estas son las piñatitas mexicanos bueno mis amigos hasta ahorita los voy a los voy a dejar de grabar pienso que luego les grabo de nuevo adiós aquí vamos a agarrar la Monterrey ahorita este ya para meternos al frío para agarrar el frío y el buen Aguanzur miren cuando yo caía aquí en el 91 aquí a San José no había tanto esto miren homeless pidiendo dinero homeless en las esquinas en muchas esquinas aquí en San José no había eso antes no sabe al menos al menos que yo me acuerde no había no se miraba tantísimo así y creerme que de un tiempo para acá wow San José está lleno de de homeless de gente sin hogar aquí por toda esta calle la Monterrey esa es la carretera antigua que llegaba a San José o sea el frío y antiguo pues hace poco hicieron limpieza todo esto aquí al borde de las 10 del tren si las miran más donde los árboles estaban más frondosos había mucho mucha mucha gente sin sin vivienda sin casa o sea pues homeless pues y hace poco las autoridades de aquí de San José limpiaron todo esto sacaron un marranero entonces que pues ellos que les queda más que andar colectando cosas órale ya están los hasta los hindi ya sueltan la greña mírenlos bueno se soltó ya llegó su vas estaba baile y baile el camarada ese así es mis estimados amigos así es con la plática con la pequeña plática pequeña historia de aquí de Sanjo les quiero mandar un saludo a todas esas gentes que nos mandan muchos saludos desde todos los lugares que nos ven costa rica colombia miami españa demasiados de españa de marruecos también un saludo para los de argentina guatemala honduras nicaragua costa rica pura vida los de mexico guadalajara ciudad de mexico nuevo león monterrey de todas las partes que ustedes nos ven hasta allá mis saludos un abrazo fuerte a la distancia y pues nada que agradecerles agradecerles tantísimo tantísimo ustedes porque la verdad pues piedad se siente se siente gustoso se siente contenta se siente bien con lo que ha logrado sus esfuerzos que ha todo el esfuerzo que ha hecho por mantener su canalito ahí y pues nada créanme que que yo la felicito yo estoy muy contento por ella porque realmente ya ya tiene bastantes seguidores y pues gracias a ustedes ella ha crecido verdad ahorita voy a poner algo de gasolina me voy a echar un Rocky voy a comprar un Rocky ahorita porque traigo una sed demasiada miren miren cuánto está la gasolina aquí si miren la más varaña la más varaña 329 la de enseguida lo que es la Plus 349 y la Premium 369 y créanme que en los baños 369 está la regular ahí los baños nunca dejan de estar carita la verdad así de que déjenme aprovechar ahorita que ando por acá que está un poquito más no ya quisieran pasé una que estaba no me van a creer a 3.5 pero ya había pasado y es una igual a esta una AMPM del arco y dije no le voy a dar la que estaba en la Monterrey pegada a la Blossom y va a estar igual de barata pues es la misma AMPM no pues resulta que aquí está 30 centavos más cara no hay problema al menos está que 40 centavos más más barata que en los baños así de que vamos a ver que miramos que agarramos al menos un Rocky es o sea bueno ahorita lo sigo grabando ok miren aquí hay como hamburguesitas bueno un caldo es lo que me voy a chingar yo pienso tengo hambre no mejor no ni más mi Rocky y listo ahí están y saben que se me olvidó el Daniel me encargó Ranch había tiros se me pasó que mala onda mi muchacho pues de modo bueno yo voy a echar un rock ok como ven hay que pagar miren lo que les decía mis estimados miren bueno no les iba a enseñar por lo que sea que vaya a ver patrón les iba a enseñar si miren aquel camping aquí el camping es de de puros hombres ¿me sirve a esta cosa? parece parece digo carita bueno tengo un poco así es miren este ese camping es de de puros hombres pura gente sin hogar que de eso abunda muchísimo aquí en los Estados Unidos creanme este parece ser que en uno de los países más ricos del mundo más poderosos ¿verdad? existe eso pero no es por no es por culpa del gobierno en ocasiones es gente que así quiere vivir ha habido casos que se supo ese eso está en las noticias parece se supo hasta en las noticias que una señora no las noticias de la tele parece que en el radio lo escuché eso también en el radio dice muchas mentirillas ¿verdad? este una señora también o sea si se paró en una esquina y pues si el homeless le ahí estaba pidiendo pidiendo dinero y eso y la señora pues no sé se le hizo fácil comentarle ¿sabes? este quisiera que me me gustaría que me hicieras mi jardín o sea mi yarda ahí mi casa y yo te puedo ayudar con dinero o sea también está mejor en ocasiones ofrecerles algo así ¿no? para que cuando menos darles una buena cantidad y no estén ahí parados pidiendo pero no sé se se ofendió la persona y le dijo señor le estoy pidiendo dinero que se me puede ayudar por favor no le estoy pidiendo trabajo así de fácil le dijo la persona esta a la señora pues ha de cuenta que se ofendió él al ofrecerle trabajo y se ofendió cuando le dijo eso para atrás así de que ustedes ¿qué creen? que está bien llegar y darles dinero o qué será bueno hacer con ellos porque creanlo no ya hay personas así de las que piden así dinero que hasta traen su aparatito para que pasen la tarjeta ¿ok? yo imagino que muchos han de saber de eso y también ya así que se imaginan ya no les puede decir no pues no traigo dinero traigo tarjeta porque ya te sacan ahí te sacan el aparatito para leer el chip ay don dio bueno más para adelante les sigo grabando si no pues hasta que llegue a casa diciéndoles que ya llegue ok mis estimados aquí en Richie reportándose adiós sabroso sabroso el Rocky eh las personas que lo conocen pues no me van a desmentir es una bebida energética que fresca wow está buenísima miren rockstar energy drink ok para todos los que no los que no la conocen yo no sé si si ya tiene que haber en otros países como no pues es muy conocida la bebida esa rockstar monster red bull y muchos muchas variedades que han salido ya a partir de la red bull que fue la primera este han salido todas estas todas estas pero para mi siempre nomas la más preferida es el rockstar y el red bull hubo tiempo que me me envicié con el monster pero yo con las ventanas abajo verdad bueno me envicié un poquito con el red bull créanme y ahorita lo pruebo a ver que si me dan ganas de vez en cuando por allá de pura de pura chingadera se me antoja uno y si me lo compro y me lo tomo pero no sé el sabor que tiene o sea se me hace demasiadísimo azúcar o sea tan dulce y el rockstar no está tanto el red bull menos es más liviano en azúcar pero en fin todas hacen daño todo en exceso hasta el agua hasta el agua no sé si se dieron cuenta de una una historia de una mujer que que por tomar mucha agua hasta falleció una competencia y queriéndole ganar queriendo ganar un este una consola de videojuegos para su hijo creo y y el reto era tomar mucha agua o sea a ver quien tomaba más agua o si la mujer ganó se llevó el premio parece que no ganó no sé no me acuerdo esto no pasó lejos de aquí aquí está aquí está aquí pasó el Modesto California que será como una hora y media de aquí pues sucede que que si era una competencia era una no sé que sería Kermes o yo no sé estaban ripando eso pero la competencia era el challenge era a ver quien tomaba más agua y la pobre mujer pues participó fue tanta el agua que tomó tanta que pues llegó a su casa y todo pues se sintió bien al momento de irse y todo pero ya cuando llegó a su casa después ya por otro día no la contó falleció la mujer y eso fue exceso de agua así que por eso les digo todo todo en exceso es es malo pero en fin está siendo un día bien bien hermoso la verdad bien hermoso como quisiera estar allá en la casa voy a ver si saco a cenar a piedrita no a ver me la voy a llevar a rastras tiene que ir ya le dije que la iba a llevar a cenar por ahí al rato así de que no me puede decir que no la muy se me ha descargado el teléfono mis estimados y como lo traigo aquí agarrado grabando pues el este el el cablecito se sale ahí va uno de los rangers mentiras bueno buenas tardes miren aquí ya llegué a la casa después de una hora de manejo ay hola mi amor y ahí aquí está el encargo mira te toman traje un poquito una bolsita de dulces tacatacas de granada supuestamente le dije a pide que si hacíamos unos camaroncitos pero van a ser a la diabla así de que bueno aquí les voy a dejar de grabar este mucho gusto de no haberlos saludado y ahí nos estaremos viendo para la otra ok adiós y y y y y y y Gracias.